La Secretaría Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, los Fiscales de la Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones, o DAPRIS, contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas, 36 están vigentes, 8 personas fueron detenidas, 8 vinculados además a proceso. El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weinberg, que fue el que utilizó García Luna para poder conseguir los contratos. Primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso y después que dejó de ser servidor público, los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él operó transseccionalmente.